La película de hoy cumple tres requisitos que no son habituales en los estrenos. Hablo de Amanece en Edimburgo. ¿Cuáles son estos tres requisitos? Primero, que los musicales no nos suelen llegar. Segundo, que se haga musical en Escocia. Y tercero, y lo más importante, que se haga bien. Bueno, pues este es el caso de Amanece en Edimburgo. Es una película muy agradable de ver, es una película bonita, que se dice cuando uno sale del cine sale con muchas esperanzas. Y además tiene una música pegadiza, estupenda. Viene avalada por un premio muy importante que se le dio cuando se estrenó en el Western de Londres. Y evidentemente cumple lo que tiene que cumplir el musical. Entretenimiento puro y duro. ¿De qué va? Pues tenemos a dos soldados que vuelven de Afganistán, que tienen que incorporarse a su vida diaria. Y vamos a ver sus relaciones con sus padres, con sus parejas, el amor que va, el amor que viene, a tres bandas. Es decir, en tres historias diferentes, pero unidas porque son de la misma familia. El reparto es espectacular, sobre todo a los que conocen el cine musical, y evidentemente a los actores escoceses e ingleses. Pero fundamentalmente cuenta con la presencia de un actor muy conocido como Spittor Mulan, que nunca le habíamos visto cantando. Y la verdad que lo hace bien, y sobre todo baila bien. Un actor siempre con unas características de duro o de malo, o de gente con malas pulgas. Es de lo que normalmente vemos a un actor así. Demuestra una vez más que los ingleses o los escoceses, en este caso, lo hacen estupendamente, que el musical es un género difícil, pero que lo hacen muy moderno, y que puede recordar en su estructura a musicales como Mamma Mía. Así que a los que les gusta, solo a los que les gusta el musical, el musical moderno, ésta amanece en Edimburgo, y yo estoy seguro que puede ser su película. Al menos a mí, que me gustan tanto, me encantó. Así que un 7,5 en esta ocasión con decimales para esta película.